en las noticias de la semana de este día martes el último martes de julio fue anunciado que mañana llegará a pandora los gambas al duelo sagrado y para celebrar eso vamos a mostrarte unas cuantas partiditas con uno de los top 5 alineaciones de global pvp meta si quieres saber cuáles son las otras cuatro anda a ver mi vídeo que subí el día de ayer las top 5 alineaciones de global pvp en este momento del mes de julio y el equipo de pandora comandante es este el equipo base por lo menos ocupando a sacha a atena a xeo sapuri cuando la comandante tanatos y orfeo la lógica del equipo es muy muy simple sacha abre su portal protege a todo el mundo a edad velocidad más encima atena abre su campo para más energía y para ejecutar a futuro xeon sapuri protege ya sea a pandora oa orfeo pandora convierte a alguien y aquí hay algo interesante porque el humúnculo ataca a una unidad en este caso sería tanatos por ser la más poderosa y tanatos como tiene la bendición de sacha va a contraatacar con un básico así que aparte de recibir el daño de orfeo el humúnculo va a recibir el daño de tanatos lo cual está muy bien tanatos ataca a tira su a oe deja marca lo normal que haces con un tanatos y orfeo en este momento no te alcanzaría la energía para poder tocar la serenata así que con el básico que si lo tienes bien subido puedes dejarle anticuración a un enemigo le dejas la anticuración a un enemigo que ya se haya recuperado de el efecto de la renacida anticuración al comienzo del combate por ejemplo a tanatos para así evitar que tanatos se cure por lo por el a oe ahora pueden existir bans en este equipo que pasa si te vanean a sasha bueno el reemplazo más conveniente de sasha en este equipo sería pam para pam 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 la buena persephone e persephone hace el efecto parecido de sasha de proteger el daño a tus aliados ahora no te da velocidad defensas y todo eso pero te absorbe mucho daño así que persephone es una buena alternativa y si te vanean a shion sapuri por así dejar el equipo más débil pues bueno haces el equipo más ofensivo y en este caso vamos a mostrarte que podemos cambiar a shion sapuri por pam para pam 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 doko armadura divina esos son los cambios que vamos a mostrarte ahora vamos a ver las peleas ahora primera pelea y ya partimos con las modificaciones porque bañaron a shion sapuri así que aquí metemos a doko divino para hacer un poquito más ofensivo el equipo ya que al estar baneado shion sapuri sabemos que el rival tampoco lo va a ocupar además que teniendo la chacha con el campo es una buena protección cuando una comandante parte convirtiendo a un enemigo y como está la chacha también aparte de recibir el daño de orfeo tanatos le vuelve a pegar por con el básico por el efecto de sasha haciendo mucho más daño todavía mientras tanto seguimos con normal con el daño se va moviendo el el juego tanatos ahí explota el fin es de que el homúnculo no se ha muerto todavía y eso es una gran ventaja porque el siguiente turno nos podemos aprovechar de la curación de jason pegándole al homúnculo se base se va a terminar curando al final y eso hace que pueda tener más tiempo para que el daño retumbe sobre todos los enemigos estamos ahí el homúnculo ataca se cura fíjense que se cura por la curación de la chacha pero todos los demás enemigos reciben reciben daño siguen sufriendo poco a poco ahí explota tanatos se mueren todos los enemigos entre el daño de tanatos y el músculo retumbando con el daño al final hachón puede ser un arma defensiva muy buena pero también se puede convertir en tu peor enemigo tenganlo muy muy en cuenta eso y al final solamente queda una persephone que está con el misopeta menos queda tanatos y queda un garuda que al final no terminó haciendo nada y se vuelve a convertir en el músculo no hace nada ese pobre humúnculo y ahora buscamos a tanatos con la habilidad dos energías y luego explota y esa persephone se va a morir ahora pasan los dos turnos del misopeta menos pum adiós y solamente queda garuda que ya no puede hacer nada ante seis unidades y victoria para pandora comandante haciendo seiscientos veintiséis mil de daño trescientos setenta y tres mil tanatos y cuatrocientos sesenta y un mil orfeo buena pelea persephone con quinientos dieciséis mil también hizo su parte en el equipo rival vamos a ver otra pelea bueno aquí no ganearon a shion sapuri pero si banearon a la chacha así que había que modificar nuevamente un poquito y ponemos a persephone aquí para hacer de de una pseudo chacha la idea es que pandora comandante y las otras unidades no reciban tanto daño mientras se genera el combo ahora tenemos un canon de gemini renacido en frente así que hay que tener cuidadito porque eso nos puede generar problemas escondemos a pandora comandante y convertimos a ahí está a la unidad retumba todo el daño del shion sapuri tampoco también nos atacan a nosotros con eso hay que tener cuidado ahí puede que ya la pandora comandante se vaya pase a mejor vida pero con el primer daño que hizo ya fue suficiente se muere athena se muere pierde la primera vida a canon así que está bien creo que cuando la comandante va a pasar a mejor vida paso a mejor vida pero no importa la verdad al final esto puede ocurrir en algunas peleas que la pandora se muere el primer turno pero con haber cumplido su trabajo de dejar casi todos los enemigos con bajo de vida ahí ya se murió tanatos orfeo está a punto también de de explotar de morirse de de asco la pena rival me ejecuta a tanto no importa protegemos a la sion saburi perdona orfeo y la bandora rival convierte a orfeo de eso tampoco no importa mucho ahí está persephone para aguantar persephone abre su decir al agua daña y ahora athena como está en modo fantasma hace doble ejecución esa es la gracia de por lo menos tirar el primer homúnculo con pandora de dejar a varios enemigos en rango de ejecución y poder hacer eso muy divertido bueno el rival también aprovechándose de su pastor hizo eso pero la pelea final es ahora entre una pandora comandante y un orfeo teniendo obviamente ventaja el orfeo y atacamos ahora con una pelea donde pandora solamente duró un turno pero su aporte fue bastante interesante 567 mil orfeo 369 mil pandora comandante por el lado de rival también los daños estuvieron muy muy cerrados esta fue una pelea bien cerrada vamos a una pelea más bueno y acá nuevamente la chacha está baneada así que volvemos a recurrir al equipo anterior es que este equipo de pandora comandante con sasha tena es muy muy fuerte la verdad así que el mundo toda la gente le tiene mucho miedo a sasha la verdad una vez que sasha está en el campo de batalla y la puedes ocupar acorde se vuelve una molestia tremenda bueno el oponente con desteros acelera al toro y le sacan el alma a persephone así que eso no es una buena noticia pero bueno no importa hay que aprovechar que ese toro tiene un el daño amplificado el 30 por ciento vamos a aprovecharnos de eso si el sapori protege a pandora comandante y pandorita hace un convierte ahí viene un daño nuevamente y ese toro queda muy crítico de vida explota tan a todos y el no está nato también explota hasta ahí todo bien se le tiene el básico a tan a todos para reno para que no quede con curación todavía la antigüedad siga en curso de eso es muy importante especialmente para tanto que con el ataque que explota básicamente se llena toda la barra de vida inmediatamente así que mantenerle la antigüedad en línea es súper súper importante pandora vuelve a convertir ahora convierte al toro y se muere tan a todos el toro está en rango de ejecución ahora hay que quitarle hay que eliminar a ese sion saburi porque viene hay papillón explota nuevamente tan a todos tan a todos sigue tirando sus cosas ahora y si se elimina el escudo se elimina papillón y con eso ya bueno en el siguiente turno de ejecución de atena y ya está nuevamente buena combinación pandora comandante con persephone o con la chacha muy muy bien 489 mil de bandora 622 mil de morfeo de lira bueno muchachos por eso llegamos al final del vídeo espero lo hayan disfrutado deja like suscríbete cuídense nos vemos en la próxima novedor off